¿Qué onda parceritos? Acá su parcero traiéndoles un nuevo video. Bueno, ayer casi vato mi récord de ganar más de 8K en una sesión de una hora. Esto es en NL10, ya lo había hecho en NL5, que había metido 8K, ya está, lo hice en NL10, el cual terminamos casi 80 dólares arriba. Entonces, en este video quería explicarles errores que veo que cometen mucho en las mesas para que no cometas este tipo, bueno, este tipo de error, que es muy común. Bueno, acá tenemos una mano en la cual, pues bueno, decidió subir ACES a estándar a 2.5 y tenemos un jugador que nos hace una trios. Bueno, ahí la mano viene estándar, este jugador foldea y acá, primer error de este jugador, pues que esta mano es prácticamente fold. ¿Por qué? Porque todavía tienes un jugador que hizo un open race y tienes este otro jugador que este jugador te puede volver a resubir. Acá siempre pagar con este tipo de pares desde esta posición, cuando todavía falta otra vez un jugador por hablar, pues siempre va a ser IV negativo. Ya si tú eres el último en hablar, pues bueno, ya la cosa cambia, es diferente. Pero cuando tú haces este tipo de call, pues siempre este movimiento a largo plazo vas a perder bastante dinero y va a ser siempre IV negativo. Entonces, bueno, yo decido volver a resubir y acá, pues viene otro error grave que cometen muchos jugadores que este jugador decide pushar su mano. Entonces, cuando estamos en un spot en el cual, pues hay un open race, trivetea, hay un farja y otro jugador vuelve y resube la mano, pues que está representando. Prácticamente estamos representando Aces o Reyes, las manos más fuertes. Y hacer este tipo de movimiento, pues siempre va a ser IV negativo, pues pushear Jotas. Entonces, pues acá prácticamente Jotas ni siquiera subir porque es prácticamente IV cero y pues el mejor movimiento que puede hacer Jotas acá es foldear. ¿Por qué? Porque siempre se va a encontrar con Aces o Reyes. Entonces, en esta situación Jotas tenía que haber foldeado y pues este jugador paga. Pues también, pues un error muy grave porque es muy claro que la mano va muy por detrás. Seises y prácticamente, pues lo que está intentando es ya jugar una mano a la suerte y pues está pues regalando su dinero. Entonces, pues yo decido ya pusharle para pues para sacarle todo a este jugador y paga. Bueno, entonces, este tipo de movimientos como el de Jotas y como el de Seises, pues son errores que deberías no cometer en las mesas cuando veas este tipo de secuencia y pues mejor foldear. Y bueno, la mano terminó de esta forma, en la cual, pues bueno, nos llevamos todo con los Aces. Bueno, parceros, entonces, pues de eso trata este video, para que no cometan este tipo de errores. Y este tipo de manos, pues es mejor foldearlas. ¿Por qué? Porque estos movimientos a largo plazo siempre te van a traer más pérdidas que ganan. ¿Listo, parceros? Entonces, nos vemos en un próximo video. Chao, chao, parcerito.